Quiere salir jugando Gimnasia Grima de Cucú y se la van a tocar a Juana Raya, actualmente la marca de Herbella, ahí está Juana Raya, triunfa bien el número 9, lo ve a Emanuel Fernández de Franco, prefiere jugar con Jorge Luna, le puede pegar Jorge, atención en cara, amaga, ahora lo ve Emanuel de Franco, ahí está el gol de Gimnasia, dentro del área, ahí está, no puede pegarle finalmente Emanuel Fernández de Franco, le cerró la puerta en la cara al doctor, el jugador Riboneto me parece, entraba bien Emanuel Fernández, era buena la chance para el Lobo, la segunda, Matías, ¿no?